Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más Hoy la palabra que el Señor tiene para nosotros, yo creo que nos va a confrontar en primer lugar Y también nos va a animar, creo que voy a armar una serie con esto que Dios está hablando a mi corazón Acerca del espejo de la gracia y de esa gracia se desprenden un montón de factores que necesitamos Para caminar nuestra vida espiritual con el Señor, ahora algo muy didáctico, algo que ayuda mucho El entendimiento del ser humano es aprender cómo no ser, cómo no hacer Los discípulos cuando le dicen al Señor, Señor enséñanos a orar, si usted se va a Mateo capítulo 6 Jesús comienza primeramente a enseñarles cómo no ser, para después enseñarles cómo hacerlo Es muy didáctico aprender del que lo hace mal, es muy didáctico, es de sabios aprender del necio Y es muy didáctico aprender cómo no hacerlo para luego hacerlo mejor Dentro de unas semanas tenemos una clínica musical con dos profesionales de la música Y el título de esa clínica musical para el Ministerio de Alabanza es ¿Qué no hacer en el tiempo de alabanza y adoración? y todos así sorprendidos Porque son dos personas muy preparadas para enseñar algo mucho más quizás profundo Pero se utilizó un título que llama la atención, ¿qué no hacer? Y ellos van a ejemplificar qué no hacer para que aprendamos a hacer lo correcto Entonces hoy quiero primeramente abordar este tema Planteando lo que Dios aborrece y planteando lo que es un espejo ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere estar bien vestido? Seguramente usted antes de salir de su casa, hasta la persona más descuidada quizás Dijo, bueno, voy a sacudir un poquito mi zapato del polvo Voy a hacerme un peinadito, ahí Javi, la barba, voy a tenerla bien arregladita Nuestro guitarrista, ¿verdad? El peinadito y la pilchita y una buena camisita Nadie dijo, voy a ir feo a la iglesia, no Usted dijo, me voy a vestir de manera que esté presentable Seguramente se puso en el nombre del Señor Desodorante, un perfumito Se lavó los dientes, quizás esta mañana el menos limpio El más pulcrito se limpió también después de almorzar Y el más pulcro, tal vez ya enfermo de la pulcritud Se pilló los dientes para tenerlos bien blancos Y un aliento agradable antes de venir Nos cuidamos, eso está bien ¿Quién no quiere estar bien presentado? Ahora, nos arreglamos siempre para salir Es imperdonable hoy en día en este mundo de las redes sociales Y siempre mi esposa me manda ahí y otros amigos me mandan camisas Las camisas del momento, los trajes del momento, los peinados del momento Y todo lo del momento, ¿verdad? Porque este mundo nos invita a ser atractivos Este mundo hoy en día nos invita a ser personas bien presentadas Ahí están los que exhiben su aprendizaje La vez pasada, ¿cómo se llamaba? Protocolo, ¿verdad? Protocolo y etiqueta Y el que tiene ese protocolo y etiqueta Este estudió para vestirse bien, para comer bien, para ser educado Entonces este mundo nos invita a ser personas que se ven bien Y eso no está mal, quiero aclararlo No está mal Pero, ahí está el pero Pero Lo que nos ocurre es que nos convertimos en personas superficiales Nos convertimos en personas Que muestran una apariencia Y por fuera se ven bien Pero Jehová mira a él Corazón Dios sigue mirando el corazón Dios no ha cambiado Dios sigue mirando el corazón Es más, te voy a decir más Esto no es contradictorio Yo de chiquito siempre escuché que Aquellos que buscan a Dios Aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo Son lindos, son lindas Mujeres lindas Hombres lindos, atractivos Que todas las mujeres quisieran casarse con él Y ahí es cuando no entendemos Cómo una chica linda se fijó en un gorila ¿Verdad? Bueno, sabes si Dios le bendijo a él O le maldijo a ella ¿Verdad? Acá tenemos muchas ceremonias Que vos decís ¿Cómo pasó eso? Y bueno, está ungido el muchacho ¿Verdad? Así que de alguna manera Hasta te conviene buscar a Dios Para ser lindo también por fuera Ahora Dios quiere embellecer tu espíritu Dios apunta al corazón Dios nos ha llamado a vivir vidas en abundancia Vidas que caminan en su perfecta voluntad Y a la luz de su palabra La palabra de Dios Es el espejo que necesitamos diariamente Para analizar nuestro caminar Para analizar nuestro corazón Nuestra mente Nuestra voluntad Nuestras acciones Nuestras intenciones Pero yo no hice Sí, pero lo pensaste Y si lo pensaste Y dejas que anide en tu corazón Algún día puede transformarse en acción Nuestras relaciones Necesitamos vivir a la luz de la palabra Dios aborrece a las personas Escuchen Dios aborrece a las personas Que viven de apariencias Jesús denunció Cuando caminó entre nosotros acá en la tierra Jesús denunció la actitud de los fariseos Jesús se acercaba a un leproso Y Jesús le abrazaba Se descosía de amor Jesús veía a los enfermos Y Jesús se moría de la compasión Se derretía a su corazón de compasión Literalmente la Biblia dice Que cuando vio a las multitudes Que tenían hambre Y los vio como ovejas sin pastor Tuvo compasión Literalmente se le removieron las entrañas Hasta su físico sentía Lo que de su corazón emanaba Un amor tan profundo Se acercaba una prostituta Y Jesús no la rechazaba Se fue y habló con la mujer samaritana Una mujer que estaba en concubinato No sé cuántos maridos tuvo Cinco y el sexto no era su marido Pero mantuvo una conversación con ella Con María Magdalena Mantuvo una conversación Él no tenía problema Es más lo acusaban de sentarse en mesa De pecadores ¿Qué hace este tipo con los borrachos? ¿Qué hace este tipo con las prostitutas? Qué ridículo que es Jesús no tenía problema con esa gente ¿Sabes con quién tenía problema? ¿Sabes quién le ponía nervioso a Jesús? ¿Sabes quién le pone nervioso a Dios? ¿Sabes quién le saca de quicio a Dios? Este Dios lleno de paciencia Este Dios lleno de compasión Este Dios lleno de bondad ¿Sabes quién le saca de quicio? El soberbio ¿Sabes quién le saca de quicio? El sepulcro blanqueado ¿Sabes cuándo se ponía nervioso Jesús? Cuando venían los fariseos Así con sus pilchas bien presentados Su peinadito, su barbita ¿Verdad? Sus ropas que decían que ellos eran Los máximos referentes espirituales De la nación Y Jesús se ponía Sepulcros blanqueados No sean como ellos Y denunciaba eso Jesús Jesús se ponía nervioso Así le subía Le subía La presión al Señor Es más La Biblia dice Que Dios resiste al soberbio Pero da gracia al humilde Imagínese este Dios Lleno de gracia Compasión Hay algo que Dios también dice Que Él resiste al soberbio Al que vive de apariencias Jesús denunció eso Sepulcro blanqueado Significa simplemente Lo que vemos en nuestros Cementerios hermanos La vez pasada Mi hija estábamos Estábamos yendo hacia casa Y pasamos frente a un cementerio Creo que era por Sí, por Santa Teresa Ahí el cementerio Que está al lado de Madame Lynch Y mi hija dice Papá Qué hermosas esas casas Que están acá a la izquierda Papi Me dice, ¿verdad? Y yo miro así Le miro a mi esposa Y le digo Dana, ¿querés que te compremos una? Le digo, ¿verdad? Ay, sí, papá Yo quiero una casa Qué hermosa casa, papi ¿Qué es eso? Me dice, ¿verdad? Hija, esas son casitas Que la gente hace para los muertos Ese mismo silencio Hizo mi hija, ¿verdad? ¿Querés que te compremos Un terrenito ahí, mi amor? No, papi No quiero saber nada, ¿verdad? Sepulcros blanqueados Por fuera son lindos edificios Y las letras Y las flores Voy a entrar a un cementerio Y huele bien ¿Verdad que no hay olor a muerto? Porque nadie resistiría Ir de visita Hay gente que entra Y se va de visita A visitar algún familiar Toman mate Recordando Haciendo memoria Honrando la memoria de Por fuera Huele bien Olor a jazmín Olor a no sé cuántas flores Es riquísimo Por eso la gente puede sentarse A tomar mate Inclusive muchos reflexionan Acerca de la vida En un cementerio Cava un poco Tres metros abajo tierra Vamos a ver cómo huele Abrí una de esas casitas A la puerta Y abrí uno de esos ataúdes A ver cómo huele Jesús le decía eso A los fariseos Ustedes son Sepulcros Blanqueados Por fuera Pero por dentro Están muertos Y Jehová Mira el corazón Y esta noche Está mirando Nuestro corazón No digo tu corazón Solamente Digo nuestro corazón Me incluyo Hoy tenemos todos Rostros de De atención Estamos prestando Atención a la palabra Voy a leer un pasaje Ahora que usted se va a Se va a caer de espalda Se va a quedar atónita Se va a decir What Lo voy a leer ahora Está en la Biblia Dios aborrece A la persona A doble cara Dios aborrece A la persona Que dice Que vive una vida Que conoce Quizás la palabra Y te puede dar Cátedra Acerca de la palabra De Dios Tiene mucho conocimiento Pero esa misma Palabra poderosa Nunca permeó En su corazón Nunca llegó Hasta lo más profundo De su ser Para cumplir Con la voluntad De Dios Y hoy estamos Ante un espejo De la gracia Yo sabía Que la gracia No es un permiso Para pecar La gracia Es algo mucho Más pesado Que la ley Jesús dijo Ustedes escucharon Decir a Moisés No codicerás A la mujer De tu prójimo ¿Cierto? Eh Perfecto Yo les digo Que cualquiera Que mira a una mujer Y simplemente Dice literalmente Que linda mujer Ya pecó con ella En su corazón Jesús decía Tantas cosas fuertes Que los discípulos En algún momento Dijeron ¿Quién entonces Podrá ser salvo? Y ahí aparece El famoso versículo Lo que es imposible Para los hombres Es Posible para Dios Porque nada Hay Imposible Para Dios Es refugiarse En la gracia Del Señor Es abandonar La fuerza Humana Y refugiarse En la gracia Del Señor La gracia Es el poder De Dios Sobre Los hijos Para vivir De acuerdo A su perfecta Voluntad No voluntad Permisiva Hay muchas áreas En nuestra vida Situaciones En nuestra vida Que Dios Permite Pero no es Su perfecta Voluntad Analizamos Tu corazón ¿Cuáles son Las áreas En tu vida En las cuales Estás viviendo La voluntad Permisiva De Dios Por un tiempo Dios Te lo está Permitiendo Pero no es Lo correcto No es La perfecta Voluntad De Dios Analizalo Es el espejo La palabra De Dios Ahí te estás Viendo Me estoy Viendo Yo Guay Es aquí El capítulo 33 Este pasaje Hermanos Es Descomunal 33 28 Al 33 Abra su Biblia Ahí conmigo Ezequiel 33 28 Al 33 Primero Quiero poner Una base En el nombre Del Señor Como no ser Decir conmigo No tengo que ser Superficial Otra vez No tengo que ser Superficial Decir conmigo Amén No tenemos Que ser Superficiales Tiene que aborrecer Ese estilo De vida Dice El 28 Al 33 Dice Y convertiré La tierra En desierto Y en soledad Y cesará La soberbia De su poderío Y los montes De Israel Serán Asolados Hasta que no haya Quien pase Y sabrán Que yo soy Jehová Cuando convierta La tierra En soledad Y desierto Por todas Las adominaciones Que han hecho Escuche Y tú Hijo de hombre Los hijos De tu pueblo Se mofan De ti Junto a las paredes Y a las puertas De las casas Y habla el uno Con el otro Cada uno Con su hermano Diciendo Venid ahora Y oíd Que palabra Viene de Jehová Y vendrán A ti Como viene El pueblo Y estarán Delante de ti Como pueblo Mío Y oirán Tus palabras Y no las Pondrán Por obra Antes Hacen halagos Con sus bocas Y el corazón De ellos Anda en pos De su avaricia Y es aquí Que tú eres A ellos Como cantor De amores Hermoso De voz Y que canta Bien Y oirán Tus palabras Pero no las Pondrán Por obra Pero cuando Ello Viniere Y viene ya Un juicio Sabrán Que hubo Profeta Entre ellos Te tengo Que decir Algo Esta noche Y no puedo Mentirte Y no puedo Continuar Sin decírtelo Hasta hoy Quizás vos vas A decir Ah yo no sabía Eso Pero a partir De hoy Si ya lo sabes Y tienes Que poner Por obra La palabra De Dios Yo soy El primero Acá en la lista Tengo Que poner Por obra La palabra De Dios No puedo Conformarme Yo Con la etiqueta De pastor Con la consagración Acá Como pastor No me puedo Relajar Todos los días Tengo que vivir Mi vida Con Dios Tengo que ser Responsable Ahora escuchó Esto El pueblo Decía Vamos a la iglesia Vamos a escuchar El mensaje Del pastor Emilio Del pastor Adolfo Vamos a escuchar Como ministra El pastor Samuel El hermano Acá Nicolás Que tremendo Varón De Dios Un ministro De Dios Que tremendo Vamos a escuchar Alavance Y adoración Escuchemos Aleluya Y cantan Y se mofan Que bendición Más que vencedor Aleluya Yo no falto Un domingo No No falto Un domingo No Entre semana También me voy Si Si yo necesito Escuchar La palabra De Dios Pero la casa Una tormenta Tu vida Una tormenta Y tu tormenta Atormenta Al que está A tu lado No sé si me estoy Explicando Hermanos Créame Que no estoy Con un dedo Acusador Este dedo Es para mi Primero Usted no me conoce No sabe lo que es Mi casa Tranquilo Que no hay Nada raro Lucho contra mi Humanidad Todos los días Todos los días Lucho contra Mi humanidad Y cuando se me pasa Mi humanidad Lucho contra la humanidad De mi esposa Aleluya Tócalo señor ¿Verdad? Está ministrado Acá el hermano El tecladista ¿Verdad? Nico Y estamos ahí Y cuando estamos bien Con Daniela Viene otro factor exterior Externo Y nos pone nervioso Y alguno de los dos Se pone ahí De cables cruzados Y luchamos Todos los días Todos los días Y así va a ser Hasta que Cristo Perfeccione Su obra en nosotros Se toque la trompeta Personal de cada vida Y partamos a la presencia Del Señor Dios no terminó Con nosotros Respira profundo Ahí donde estás Exhala Hay oxígeno Hay propósito Hay oxígeno Estás respirando Dios no terminó Contigo Tranquilo Tranquila Ahora La palabra de Dios Esta noche Quiere dirigirnos Hacia el corazón Del Señor Dios no quiere Que seamos superficiales Dios no quiere Que vivamos vidas Vanas Vacías Huecas Marcos capítulo 6 Versículo 20 Se lo leo Dice acerca de Herodes Porque Herodes Temía a Juan Escuche Sabiendo que era Un hombre justo Y santo Y lo mantenía Protegido Yo le protejo Al profeta A Juan el Bautista Yo le protejo Le protejo Perdón Decía Herodes Y cuando le oía Se quedaba muy perplejo Admiraba las palabras De Juan el Bautista Le gustaba escucharlo Dice la Biblia Pero un día Una mujer Llamada Herodías Le hizo un bailecito Sensual A este Hombre perverso Y con tristeza En su corazón Con tristeza En su corazón Cuando esta mujer Le dice Porque él le dijo Si ahora que bailaste Así Pedime lo que quieras Te lo voy a conceder Y esta mujer Pidió la cabeza De Juan el Bautista Y este rey Herodes Dijo Ay con tristeza En mi corazón Que lástima Que lástima Que no voy a escucharlo Más Que lástima Que sus palabras Se irán Córtenle la cabeza A Juan el Bautista No hay ningún problema Le gustaba escucharlo Pero cuando fue el momento De jugarse Por la convicción De jugarse Por la palabra Transó con el pecado Ay me encanta Ir a la iglesia Tu vida Está siendo transformada Tus convicciones Están firmes Juan capítulo 5 Versículo 35 Dice Él era la lámpara Que ardía Y alumbraba Y vosotros Quisisteis Regocijaros Por un tiempo En su luz ¿Escuchaste eso? Por un tiempo No siempre Un tiempito Es un ratito Para matar mis culpas Leo la Biblia Para matar La condena Que hay en mi cabeza Porque me porté mal Voy a la iglesia Voy a ir a la iglesia Voy a pedir perdón Voy a confesar Mis pecados Voy a rezar 50 padres Nuestros 60 de María Por un tiempo No más Pero no hay vida Hay rachas Espirituales Pero no hay vida No hay vida Y Él quiere Que vivamos Una vida Con Él Desconectado De Dios Todo pensamiento Es vano La sabiduría Más profunda Y compleja De este mundo Es necedad Para Dios Toda visión Del mundo Es irrealista Y todo proyecto De vida Es un fracaso La mayor catástrofe Decía Miles Monroe La mayor catástrofe Del hombre No es un terremoto Una luz O un tornado F5 La mayor catástrofe Para una persona Para un hombre Para una mujer Es vivir lejos De la perfecta voluntad De Dios Es no vivir De acuerdo A la palabra Del Señor Es por andar Sumergido En su propia prudencia Que el hombre Natural Ve todo Distorsionado Y llama Bueno A lo malo Y a lo malo Bueno Es así Que el hombre Sin Cristo Ama lo que Dios Odia Y odia Lo que Dios Ama Estima las cosas Más triviales Y desprecia Las valiosas Se interesa Por lo corruptible Y hace caso Omiso a lo incorruptible Se deleita En lo profano Y lo aburre La virtud Se emociona Por lo superficial Y resiste Lo solemne Se aferra A lo que perece Ignorando Lo que permanece Se afana Por lo temporal Y se olvida De lo eterno El problema Del hombre No es solo Su corazón Inclinado Hacia el mal Y al error Sino también Su mentalidad Su pensamiento Es vano Superficial Y sin provecho Es por eso Que la superficialidad Siempre será un peligro Para el cristiano La visión frívola Del mundo La mentalidad superficial Pensamientos vanos Vacíos Son peligros De los que un creyente Debe estar alerta Vivir en un mundo Habitado por gente De mentalidad superficial Y pensamientos vanos Siempre será un riesgo Para los hijos de Dios ¿Cuántos quieren ser Superficiales? ¿Cuántos quieren ser Personas que viven La vida de Dios En abundancia? Diga amén Aleluya Hagamos de nuestra mente Un armazón de verdad Bíblica Que pueda sostenerse En este mundo De mentiras Y engaños Debemos cultivar 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 Así como se cultivan Frutas Verduras En una huerta Una mentalidad bíblica Es todos los días Sembrar Regar Cuidar la tierra Debemos trabajar Por una estructura De pensamiento Que no solo esté Informada por la Biblia Escuche 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 Debemos Trabajar Sobre una estructura De pensamiento Que no solo esté Informada por la Biblia Sino moldeada Por ella Moldeada Por ella No solo tener O llenar nuestra mente De pensamientos De la palabra De Dios Sino tener una mente Formada Y marcada Por la palabra De Dios El espejo Es crucial En estos tiempos Hay un espejo Espiritual De la gracia De Dios Que es crucial Para el creyente En esta noche En el nombre De Jesús Miremos A ese espejo Observemos Nuestras ropas Espirituales Observa Escuchen Las mujeres Que se compran Cremas Y todo Para las arrugas ¿Verdad? Mira tus arrugas Espirituales Mira tu cabello Espiritual Por fuera Quizás te ves Muy bien Pero por dentro El Señor Te pone un espejo Ahora Y es su palabra La Biblia Es el espejo Que necesitamos Al leerla Recordamos De donde somos De donde salimos Donde estamos Como estamos Hacia donde vamos Cual es nuestra Identidad A pesar de Nuestra realidad Cuales son Las vestiduras Que tenemos Hoy en día En Apocalipsis Capítulo 3 14 al 22 Si usted anota Y léalo en su casa El Señor Denuncia El Espíritu de Dios Denuncia A una iglesia Que decía Yo soy rica De nada Tengo necesidad Y el Señor Le dice Y tú no sabes Que eres Pobre Ciega Desnuda Desventurada Esa iglesia Se mofaba De que era rica Se mofaba De sus vestiduras De que nada Le faltaba Pero en realidad Era pobre Cómo es que Dios Te está viendo Hoy Efesios capítulo 4 7 al 16 Vamos Aleluya Señor Ayúdanos Ayúdanos Que esta palabra Entra a lo más Profundo De nuestro ser Todos necesitamos Tu palabra Señor Todos Todos Nadie está Exento De eso Capítulo 4 De Efesios Versículo 7 Al 16 Escuche Vamos entrando Al espejo Pero a cada uno De nosotros Fue dada la gracia Conforme a la medida Del don de Cristo Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Y dio Dones A los hombres Y eso de que subió Que es Sino que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra El que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos Los cielos Para llenarlo Todo Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que Todos Lleguemos Subraya Si quiere eso Resalte En su celular Hasta que Todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que ya No seamos Niños Fluctuantes Llevados Por doquiera De todo Viento De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas Del error Sino que Siguiendo la verdad En amor Crezcamos Crezcamos En todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo De quien Todo el cuerpo Bien concertado Y unido Entre sí Por todas Las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Que se ayudan Mutuamente Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia de cada Miembro Recibe su crecimiento Para ir Edificándose En amor La gracia De Dios No solo vino A salvarnos Y a dejarnos Ahí La gracia De Dios Vino A llevarnos A vivir Una vida De poder Diga conmigo De poder De crecimiento Para llegar A la estatura De Cristo No habla De estatura Física Habla de estatura Espiritual Yo te voy a decir Algo hermano Porque a veces Se nos olvida ¿Vos sabías Que tenés La posibilidad De ser como Cristo? Hombres y mujeres Escuchen Tenemos la posibilidad De ser como Él Contamos con la gracia Para ser Como Él Esto que estamos Haciendo ahora De venir A la congregación Es parte De ese crecimiento Espiritual Debería ser Parte De ese crecimiento Espiritual Los grupos Hogareños Son parte De ese crecimiento Espiritual Los estudios Bíblicos Sobre la roca Membresía Doctrina Uno Dos Tres Son parte De ese crecimiento Espiritual Los retiros De hombres ¿Cuántos hombres Fueron al retiro De hombres? Levanten la mano ¿Verdad que nos hizo bien? ¿Verdad que sí? Hasta el más espiritual Estaba ahí tirado al piso ¿Cierto? Hace bien Son ambientes espirituales Especiales Donde Dios Marca fuego En nuestros corazones Retiro de mujeres ¿Cuántas mujeres Fueron al retiro De mujeres? A ver Levanten la mano Amén ¿Salió mejor o peor De ese retiro hermana? Salió mejor ¿Verdad? Gloria a Dios Si me decía que no Ya estaba frito yo ¿Verdad? Salió mejor Es como que tu esposa Llega a un otro semblante ¿Verdad? Hola mi amor Hola niños Llega flotando ¿Verdad? Hasta el viento Así el espíritu Le sopla el cabello Vuelve más hermosa Más jovial Con más fuerza Los hombres también Ahora Pasan dos semanas Y comienza A rasguñar las piedras ¿Verdad? Y ahí suena la canción Y rasguña las piedras Decía un profeta Entonces Cada día necesitamos Vernos en el espejo De la gracia de Dios No solamente para sentirnos Perdonados Ay pequé otra vez Perdón Señor Ay me siento perdonado Gloria a Dios Aleluya Ya puedo pecar De vuelta Dentro de Cuatro horas Ah estas cuatro horas Voy a Vivir en santidad Un poquito Me voy a portar bien En cuatro horas más Voy a permitirme Ver algo que no puedo ver En cuatro horas más Le voy a decir algo A mi pareja A mi esposa A mi esposa Fuera de lugar Pero bueno Después voy a pedir Perdón de vuelta Señor perdónanos Perdoname Mi amor me equivoqué Dios mío Esa vida raquítica Espiritual Tenemos que salir De ahí Del lugar De la salvación Ya fuiste salvo Gloria a Dios Cuanto dicen amén Amén Verdad Pero vamos Hay que crecer La gracia no vino A salvarte La gracia no vino A abrazarte Nada más Y hacerte sentir Perdonado Sostenido Protegido Amado Aleluya Con un futuro Y una esperanza No la gracia vino A desafiarte La gracia vino A hacerte mejor persona La gracia vino A decirte que en tu fuerza No puedes hacer nada Que tenés que contar Con la gracia de Dios Para poder crecer La gracia vino A decirte que hay propósito La gracia vino A decirte que puedes ser Obediente a la palabra De Dios A pesar de que tu carne No quiera ser Cumplir el propósito De Dios La gracia vino A desafiarte La gracia vino A decirte no te conformes A este siglo Renovate en el espíritu De tu mente La gracia vino A decirte que tenés La oportunidad La posibilidad De ser como Él Como Cristo Nuestro máximo ejemplo Podemos ser como Él Ya no hay excusas Ya no hay impedimentos Ya las barreras Fueron abolidas Hay poder Hay gracia Hay misericordia Podemos avanzar Podemos crecer Y usted me dirá ¿Y qué me pasa entonces Que no puedo? Acá El problema está en la mente Hay muchos argumentos Hay muchos porqués Hay mucha razón Y vos me decís muchas cosas De tu vida Y yo te puedo decir Tenés razón ¿Qué vas a hacer ahora? Tenés razón Porque yo estoy así Por esto Tenés razón Porque yo estoy así Por aquello Tenés razón Porque mi papá Cuando yo era chiquito Me abandonó Tenés razón Perfecto Te vas a quedar ahí Porque mi líder A mí me abandonó Cuando yo necesité Que alguien me sostenga Mi líder habló mal de mí Yo le conté un pecado Que yo había cometido Y mi líder habló mal de mí Y ahí dije Nunca más voy a creer en nadie Nunca más voy a confiar en nadie Cualquier parentesco Con la realidad Pura coincidencia Tenés razón Ese es tu por qué Estoy así Porque tal cosa Estoy así Porque tal otra La palabra de Dios dice Derribando todo argumento Que se levanta en altivez Contra el conocimiento de Cristo Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia a Cristo Nuestras armas son poderosas en Dios Para la destrucción de fortaleza Dice el mismo pasaje Hay fortalezas acá en la mente Que no nos permiten avanzar Pero la gracia de Dios Vino a derribarla ¿Cuánto dicen amén? Ahora Comencemos a analizar ¿Cuáles son los espejos Que tenemos a disposición? Son diferentes ángulos Son varios espejos Que se desprenden de la gracia El espejo grande Es la gracia Y este espejito En el cual el Señor Quiere que te mires esta noche Es el espejo del perdón Voy a ver si alcanzo A hablar del siguiente Que es el espejo Del alfarero Pero vamos con el espejo Del perdón Lucas capítulo 7 Versículo 48 Jesús le dice A esta mujer Que encontramos en este pasaje Tus pecados Te son Perdonados Si quiere buscarlo ahí Leerlo Tus pecados Te son Perdonados Has sido Perdonada Has sido Perdonado Cuando Jesús estaba En la casa De un fariseo Una mujer se acercó A él llorando Y lavó sus pies Esto encontramos En este pasaje Sin duda Habrá sentido vergüenza Se habrá sentido Humillada Ya que los ojos De Simón Le comunicaban A todos los presentes Que esta mujer Era una pecadora Y que Jesús No tenía razón Alguna para permitir Siquiera Que lo tocara En verdad Era una pecadora Tenía motivos Para sentirse Realmente avergonzada Pero no por mucho tiempo Jesús le dijo Tus pecados Te son Perdonados Y cuando el resto De los invitados Comenzó a murmurar ¿Cómo es posible esto? Este tipo No le conoce Volvió a alentarla En su fe Diciendo Tu fe Te ha Salvado Ve en paz De qué manera Jesús La ayudó A pelear Contra los efectos Paralizantes De la vergüenza Dándole una promesa Tus pecados Han sido Perdonados Tu fe Te ha salvado Tu futuro Será De paz De paz Declaró El perdón En el pasado Y declaró La paz Para el futuro De esta mujer El perdón De Dios No es simplemente Quitarte un peso De encima El espejo Del perdón De Dios Te dice Que hay paz Para tu porvenir Es la misma habitación Escucha esto Es el mismo momento En el cual Están los fariseos Que representan Al legalismo A la fuerza humana A la ley Que condena A la religiosidad Y en la misma habitación Está Jesús Que representa La gracia La salvación El perdón La paz Estaban ahí En la misma Habitación Hoy quizás Estamos en este lugar Se supone En una habitación En un auditorio Donde profesamos Y creemos En el perdón De Dios Es un lugar Donde se predica El evangelio Para perdón De pecados Pero vamos A otra habitación Que es tu corazón Ahí están Los fariseos Y está Jesús En esta noche En este momento Y tenés motivos Que te avergüenzan Has cometido Pecados Esta semana Has desobedecido A Dios Quizás has sufrido Hasta las consecuencias De tu pecado Y te encuentras Con condenación Y con vergüenza Y la mirada De la religiosidad Y de tu fuerza Te hacen sentir Aún más Condenado O condenada ¿A quién vas a escuchar En esta noche? Porque los fariseos En tu corazón El fariseo Que hay en tu corazón La fuerza humana La soberbia El orgullo La religiosidad Que hay en tu corazón Te dice que te quedes De penitencia Por un buen tiempo Que no eres digno Del perdón De Dios Porque varias veces Te perdonó Ya por lo mismo Que eso es un gran Caradura Que se te debería Caer la cara De vergüenza De tantas veces Pedir perdón Por lo mismo Y ahí está El fariseo En tu corazón Que murmura Y que dice Si le conocieras Pero también está Jesús Que te mira Y te dice Tus pecados Te son perdonados Y ante toda Esa palabrería De la religiosidad Jesús remata Y te dice Tu fe La fe en mi nombre Te ha salvado Ven paz A quien estás Escuchando Esta noche Escucha a Cristo Y a su promesa Todo lo que ella Debía hacer Era depositar Su fe En la gracia Venidera de Dios Basada en la autoridad De la obra Perdonadora De Jesús Y en su palabra Libertadora Así es como Cada uno de nosotros Debe luchar Contra los efectos De la vergüenza Merecida Que avergüenza Y que amenaza Con permanecer En nosotros Por mucho tiempo Y paralizarnos Recuerde que la gracia Quiere llevarnos A crecer La condenación Nos paraliza Debemos presentar Batalla Contra la incredulidad Aferrándonos A las promesas De la gracia venidera Y a la paz Que provienen Del perdón Por nuestros actos Vergonzosos El Salmo Capítulo 130 Versículo 4 Vaya rápido Tengo varios pasajes Hoy Algunos voy a leerlos Así A la ligera Usted pueda notar Pero este pasaje Es precioso Este pasaje Es tremendo 130 Versículo 4 Dice Pero en ti Hay Perdón ¿Para qué? Para que seas Reverenciado Isaías 55 6 al 7 Dice Buscada al Señor Mientras puede ser hallado Llamadle en tanto Que está cerca Abandone el impío Su camino Y el hombre Inicuo Sus pensamientos Y vuélvase al Señor Que tendrá de él Compasión Wow Al Dios nuestro Que será amplio En perdonar Aleluya Quizás esta noche Entre nosotros Hay personas Que están peleando Contra el pecado Quizás en las redes sociales Hay alguien Escuchando Quizás Pusiste la prédica De curioso De curiosa Para escuchar Quizás para dar Una última oportunidad Como una soga A cualquier parte Vamos a ver Donde se prende eso Para salir de esta situación En la que estoy Y el Señor Te está invitando En este momento A volverte a él Y no importa Lo que hiciste No importa Lo que ocurrió Dice la Biblia Si te vuelves Él será amplio ¿Qué es amplio hermano? ¿Qué es amplio? Es enorme Es vasto Es gigante Amplio En perdonar Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad En este momento Si alguien lo necesita En su espíritu Ore Y pida perdón Y reciba la gracia Y la paz de Dios El espejo del perdón Te dice Que has sido perdonado El espejo del perdón Te dice Que hay paz Para tu vida El espejo del perdón Dice Como dice en Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús No hay condenación Si sientes condenación Es porque estás Permitiendo Que tus oídos Escuchen las voces De la religiosidad Y de la fuerza humana Escucha a Dios Y llegamos Al espejo del alfarero Este espejo Nos va a emocionar Te va a emocionar Te va a emocionar Comenzamos así Raspando Pero tranquilo La gracia Nos desafía Nos hace crecer Y también Nos grita Acerca del amor Transformador De Dios El espejo Del alfarero Este espejo No te olvides nunca Todos los días Tenés que mirarte Todos los días Mirate en este espejo Es hermoso Te recuerda Que nada Es imposible para Dios Te recuerda Que Dios No terminó contigo Y conmigo Te recuerda A ser paciente Con la persona Que está Más cercana a vos ¿Escuchaste eso? Porque estás siendo formada Porque estás siendo Formado A la imagen De Cristo Jeremías Capítulo 18 Este pasaje Hay que leerlo Después de Isaías Está Jeremías Luego vienen Lamentaciones Jeremías Capítulo 18 Este espejo Trae consuelo Y esperanza Versículo 1 Dice Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Levántate Y vete A casa Del alfarero Y allí Te haré Oír Mis palabras Y descendí A casa Del alfarero Y aquí Que él Trabajaba Sobre la rueda Y la vasija De barro Que él Hacía Se echó A perder En su mano Y volvió Y la hizo Otra vasija Según le pareció Mejor Hacerla Entonces Vino a mi Palabra de Jehová Diciendo No podré yo Hacer de vosotros Como este alfarero O casa De Israel Dice Jehová He aquí Que como el barro En la mano Del alfarero Así sois vosotros En mi mano O Casa De Israel Podemos cerrar la Biblia Y marcharnos a la casa ¿Verdad? Ahora Es interesante Analizar este pasaje Vino palabra de Dios A Jeremías Escucha Vino palabra de Dios A Jeremías La primera palabra Que viene a Jeremías Es Andate a casa Del alfarero Allí Te voy A hacer oír Mis palabras Pero Dios ¿Acaso no me puedes Hablar acá nomás? Si ya te estoy Escuchando ahora Y me está diciendo Que me vaya a la casa Del alfarero Lo que me tenés que decir ¿Por qué no me lo decís Ahora? Porque quiero enseñarte A ser obediente Jeremías Porque utilizo Situaciones Ilustraciones Me rebajo A tu entendimiento Oh gran profeta Jeremías Para enseñarte Como soy yo Vete a casa Del alfarero Y allí Te haré oír Mis palabras Hay mucha gente Que quiere oír La palabra de Dios Que quiere escuchar A Dios Hay mucho silencio En mi vida Dicen muchos ¿Quieres escuchar A Dios? Primero tenés que ser Obediente Congregarte Gloria a Dios Que viniste Congregarte Es parte De ser obediente En este lugar ¿Verdad que sí? Escuchas una palabra De Dios Para tu vida Que te instruye Te impacta De acá salís Con ganas De ser santo De portarte bien ¿Verdad? Nadie sale de acá Diciendo voy a atracar El próximo banco A ver Banco Itaú Voy a saltar El Banco Itaú Mañana En el nombre De Jesús No nadie Piensa así Me va a portar Mejor Voy a hacer La voluntad De Dios La falta De obediencia Va poniendo Tapones En nuestros oídos Y ya no Escuchamos Como antes Y descendí A casa Del alfarero Y él Trabajaba Sobre la rueda Escucha Esta expresión Que utiliza Y la vasija De barro Que él hacía Se echó a perder Yo quiero que usted Lea Donde se echó A perder La vasija Lea su Biblia Se echó A perder Dice Donde Donde se echó A perder La vasija Su mano Pregunta El alfarero El alfarero Estaba trabajando Si o no Si La vasija Se echó A perder Si o no Si Donde se echó A perder En su mano El alfarero Nunca perdió El control De la vasija Hay momentos En tu vida Y en la mía Donde sentimos Que nos rompemos Donde sentimos Que ya nada Tendrá sentido Después de esto Hay situaciones En nuestra vida Donde literalmente Sentimos Que nos arrancan El alma Situaciones dolorosas La muerte De algún familiar La pérdida De algún hijo La pérdida De tu padre De tu madre El abandono El divorcio De tus padres El engaño De tu esposo De tu esposa La confianza plena Que tenías En alguien Y ese alguien No estuvo La traición De un amigo De una amiga La soledad Que invade El corazón De muchos La depresión Que te hace sentir Que nadie te quiere Que nadie está contigo Situaciones Donde sentimos Que nos rompemos Donde sentimos Dios mío ¿A dónde voy a ir A parar ahora? Como decían En el chapulín colorado Y ahora ¿Quién podrá ayudarme? ¿Verdad? ¿Y sabés Quién está ahí Hermano? No el chapulín colorado ¿Sabés quién está ahí? Está el alfarero Que te dice Si estás roto Si Pero estás roto En mis manos Nunca el soberano De las naciones Y de tus días Pierde el control De tu vida Nunca el soberano De las naciones Y de tus días Pierde el control De lo que es La historia De tu vida Te has roto Bien Te has roto En sus manos Y Él te va a volver A hacer Y te va a volver A construir Seguramente Hay muchos de ustedes Que podían venir Acá ahora al frente Y contar situaciones Tremendas Que han ocurrido En su vida Yo acá he visto Hermanos Que después De la pérdida De un hijo Levantan sus manos Al cielo Llorando Y glorificando El nombre de Dios Y yo En mi humanidad Digo eso es imposible Yo no sé Que me va a pasar Si pierdo A uno de mis hijos Me he despertado Con pesadillas Soñando Que había un accidente Y que Se moría alguno Me he despertado Con angustia En mi corazón Desesperado Y me he ido A la habitación Me ha pasado Varias veces Puede llamarlo Ataque espiritual Puede llamarlo Lo que usted quiera Pero es mi amor Profundo por mis hijos Que me pase a mí Que me toque a mí Cuando un hijo Está enfermo El papá dice No Dame toda la enfermedad A mí Dios La fiebre Dame a mí Diez veces más Dame la fiebre Que me lleve La fiebre A tu presencia Pero no a mi hijo Que no pase Con mi hijo Que no ocurra Con mi hijo Sangre de mi sangre Carne de mi carne Pero he visto Padres Y lo menciono Porque es algo Que no tiene nombre ¿Usted sabía eso? Cuando un hijo Pierde a su papá Se le llama huérfano Cuando uno de los Del matrimonio Se muere Se le llama viudo O viuda Cuando un hijo Se muere No tiene nombre No existe palabra Para describir Esa situación Y te hablo de eso De lo máximo Y voy a decir Dios mío Enfermedades Que no se curan Años Gente sufriendo Años Y voy a decir Dios mío ¿Cómo hacen? Y esa gente Te dice Dios es bueno Es gente que aprendió En esos momentos Donde están rotos Han aprendido Que Dios No pierde El control Que a Dios No se le escapa Nada Que todo Forma parte De un plan Perfecto Aunque hoy No podamos Entender El porqué Me decía un amigo Que se iba Que se iba a buscar A un hombre Ya en sus últimos días Con un cáncer Extra agresivo Y me cuenta Este amigo Y me dice Yo oré Una semana Ayuné Y dije Voy a ir Voy a buscarlo Voy a llevarlo A su tratamiento De quimioterapia Y voy a darle Una palabra De parte del Señor Para animarlo Voy a decirle Que yo estoy Con él Voy a decirle Y se preparó Él así Con un arsenal Espiritual ¿Verdad? Qué lindo ¿Verdad? Qué lindo Y se fue Paró frente a la casa Se fue Subió las escaleras De la casa De este amigo Lo ayudó No podía ni siquiera Caminar su amigo Y este hombre Le saluda Diciéndole Hola amigo Dios es bueno Ayúdame tantito Que no puedo bajar Le ayuda Flaco Escuálido Baja en el auto Y dijo Qué onda ¿Sabes amigo? Le dice De Centroamérica ¿Sabes amigo? Dios tiene el control De todas las cosas Que nos ocurren Nada escapa De sus manos Y él nos lleva De gloria en gloria De victoria en victoria Algo grande Viene amigo Le dice Semanas después Estaba partiendo La presencia Del Señor Algo grande Vino de verdad Para él Estar delante Del Dios A quien sirvió Y de quien Predicó toda su vida Gente que En esos momentos De dolor Recibe una fortaleza Especial Dios utiliza Los momentos Difíciles De nuestras vidas Para enseñarnos Que él No ha perdido El control ¿Estás roto? ¿Estás rota En tu alma? Quizás hay gente En depresión ¿Sentís que Sos un pobre Diablo? ¿Una desdichada? ¿Una abandonada? Purga en lo más Profundo de tu corazón ¿Te sientes así? Quizás alguna vez Te rompiste Pero hoy acá Está el alfarero Y delante Del espejo Del alfarero Podemos ver Las manos Del alfarero Que nos dan Forma Podemos ver Al alfarero Que nos dice Aún no he terminado Contigo Pero como duele Señor Si Yo no pierdo El control Si te has roto Pero te has roto En mis manos ¿Acaso? Así como hago Con la vasija No puedo hacer Contigo O casa de Israel Dice el Señor Así como hago Con la vasija No puedo hacer Contigo Ponete un nombre Ahí Dios No ha terminado Contigo Él lo terminó Hoy no estás Como estarás Mañana Asegúrate De estar En las manos Del alfarero Vas a volver A sonreír Escuchen Escuchen Alguien necesita Escuchar esto No sé quién Pero vas a volver A sonreír Y esto no es Positivismo Esto no es Superficialidad Estoy hablando De algo profundo Que ocurre En tu interior Te da el gozo De poder sonreír De decir Me va a ir bien Con Dios Nada es imposible Dios va a sanar Tus heridas El tiempo El tiempo no cura El tiempo no cura Las heridas Eso es mentira Dios Cura las heridas ¿Sabes cuántos Ancianos vi Con dolores De su infancia? ¿Sabes cuántos Ancianos vi En mis días Con dolores Por abandono En su infancia? ¿Sabes cuántos Ancianos vi Llorando Siendo marcados Por el amor De Cristo Siendo afirmados En su autoestima Por las palabras Del Señor Porque en su infancia En su adolescencia Recibieron palabras De condenación Y de maldición Por parte de sus padres El tiempo no cura Las heridas Es el alfarero Quien las cura Es el alfarero Quien te da forma Quien te cuida Lucas capítulo 17 11 al 19 Encontramos un pasaje Donde hay 10 leprosos Y los 10 leprosos Le dicen Señor Puedes limpiarnos Y el Señor Les dice Claro que sí Vayan Preséntense Ante sacerdote Y mientras caminen Serán limpiados Mientras caminen Serán limpiados Escuchame bien Escucha bien hermano Hermana Que te sentís débil Que te sentís Una cucaracha Que sentís Que sos la peor persona Entre todos estos La persona más pecadora Entre todos estos El alfarero Te está dando forma Uno Dos No esperes A ser perfecta A ser perfecto Para aferrarte A las promesas de Dios Camina Pero estoy con mucha lepra Camina Pero no podés orar por mí Y que se me vaya Toda la lepra de una Y te voy a servir Y te voy a seguir Y te voy a creer Y voy a hablar de vos Camina Y señores Y no podemos que sea La mitad 50% así de limpieza No Camina Y mientras Camines Mientras seas Obediente a la palabra Te irás limpiando Cada vez Más limpito De la lepra Lepra espiritual Lepra espiritual No esperes ser perfecto Para caminar Camina Y serás perfecto Maduro Toma decisiones Filipenses 1.6 Voy terminando Dice Estando Persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Decí conmigo Dios no terminó Conmigo Ponete una mano En el corazón Y decí Dios no terminó Conmigo Ahora mirá El que está a tu lado Epa Mirá El que está a tu lado Si sos esposo Esposa Pareja Decíle ¿Sabés qué? Teneme paciencia Porque él no terminó Conmigo Decíle 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 Uy Ese es Una vaga Cuando llega A tu casa Decíle a tu familia Él no terminó Conmigo No va a entender Nada Pero vos decíle Igual Termino acá La historia De Simón Es una historia Preciosa Solamente quiero Relatar esto Acerca de su vida Simón antes De la pesca Milagrosa Llamó maestro A Jesús Simón después De la pesca Milagrosa Lo llamó Señor Kirios Pero le dijo Apártate de mí Se sintió indigno Simón después De caminar Con el Señor Un buen tiempo Le dijo Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente Siguió caminando Con Jesús Y le dijo ¿A quién iremos Si sólo tú Tienes palabras De vida eterna Encontramos a un Pedro dependiente Pedro ya No más Simón Su nombre fue cambiado Porque tuvo una Revelación del cielo No fue de la noche A la mañana Caminó con Jesús De repente Encontramos a Pedro Deprimido En el huerto De Getsemaní De repente Encontramos a Pedro Defendiendo a Jesús En su fuerza Cortándole la oreja A Malco De repente Encontramos a Pedro Negando ¿Qué pasó Con todo lo anterior? Tranquilos Jesús no terminó Con él Encontramos después A Pedro Frustrado Y luego de la resurrección Encontramos a Pedro Restaurado En Hechos capítulo 1 Versículo 8 Encontramos A Pedro Investido de poder De lo alto Decí conmigo Es un crecimiento Es un caminar Y de repente Encontramos Que la sombra De Pedro Sanaba A los enfermos Pero no Era la sombra Ni tampoco Pedro Pero no Era la sombra Ni tampoco Pedro Era Porque Pedro Tenía el espíritu Del Nazareno Era Porque Pedro Tenía el espíritu Del Nazareno 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 ¿Verdad? Ahí sonó la cumbia De fondo ¿Cierto? Creció A la estatura No sé En qué situación Te encontrás hoy Mirá el espejo De la vida De Pedro Pero es un espejo Para nosotros No sé Si te encontrás Defendiendo a Jesús En tu fuerza Te vas a frustrar Sacá la fuerza No sé Si te encontrás Diciendo Voy a ser santo Si ahora Si me voy a santificar Antes que el gallo Cante Me la hará Tres veces No sé Si te encontrás Frustrada Frustrado Dice que estaba Desnudo En la barca Habla de una Condición espiritual No sé Si te encuentras Investido De poder De lo alto Ahora No es la sombra Ni tampoco Vos Es porque Vos tenés El espíritu De Cristo Amén El espejo De la gracia Vino A sacarnos Hoy A flote Y a llevarnos A navegar Por las aguas Por la corriente Espiritual Del Señor Cerra tus ojos Un momento Ahí Y mirate Mirémonos En el espejo De la gracia Solamente Unos minutos Hay muchos espejos Más Pero no hay tiempo Para seguir Está el espejo De la paternidad De la provisión De la autoridad De la compasión De la santidad Vamos a ir hablando A lo largo de este tiempo De estos días De este año Hermano Hermana Encontra esperanza Y fortaleza En esta noche En el nombre De Jesús Encontra desafío También Para crecer Mirarte Al espejo De la gracia De Dios Hace también Que te aceptes Como Él te ve Ya no más Lo que vos Pensás de vos Ni lo que La gente Piensa de vos La gente A veces Es especialista En recordarnos Nuestro pecado Pero Dios Nos recuerda Sus promesas Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Jesús